Sí, sí, es que bueno, lo que teníamos enfrente es que son muy buenos. Es que, claro, al final, estábamos hablando de jugadores de primer nivel mundial, ¿no? Hay campeones del mundo, hay campeones de todo y, por lo tanto, obviamente hay una diferencia lógica para eso están las categorías y para eso están los jugadores, ¿no? Pero bueno, no sé, la sensación, la verdad es que me voy cómodo, cómodo porque yo creo que hemos aguantado un partido ante un rival que te exige mucho. Venimos del sábado un partido duro de Logroño, repitiendo muchos jugadores porque, bueno, estamos limitadetes en este sentido. Y no sé, la sensación es que hemos estado muy a la altura, me voy muy contento, de verdad. Sí, por eso, ¿no? Que yo desde mi posición, no sé, desde fuera, ¿no? Pero desde mi posición, bueno, la sensación era de que indiscutiblemente el Barça te va a ganar en posesión de balón, pero bueno, estábamos cerrando bien en el juego interior, por fuera nos estaban llegando bastante, pero bueno, en centros laterales ahí somos bastante fuertes, ¿no? Y luego en ataque, pues bueno, hemos tratado de tener el balón lo más posible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son jugadores técnicamente muy buenos, son jugadores muy rápidos que cuando das un toque de más ya te anticipan. Claro, no es fácil, ¿no? Por eso que yo al equipo desde luego que le doy mérito porque yo creo que ha estado a la altura, ¿no? Es espectacular. La verdad es que son de estos momentos que, bueno, que uno se llevará para siempre, ¿no? Los que somos humildes, entre comillas, pues bueno, vivir estas experiencias es maravilloso, ¿no? Ojalá pudiéramos vivirlas cada domingo, pero yo creo que agradecer a la afición que es impresionante. La verdad es que, bueno, se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque, bueno, no estás acostumbrado a ver el campo como lo hemos visto hoy y la verdad es que es para irte a dormir muy satisfecho porque son cosas que uno se lleva adentro, ¿no? Y bueno, y esto es lo único que te llena más de responsabilidad y más si cabe y por esta gente vamos a dar la vida, ¿no? Porque cada día estén orgullosos de nosotros, ¿no?